Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar. El pasado miércoles 22 de mayo, el secretario de Educación Departamental, doctor Luis José Rodríguez Torres, emitió una circular donde convoca a la realización de la fase zonal departamental de los Juegos del Magisterio en los deportes de conjunto, como son el fútbol, el fútbol sala, el voleibol y el baloncesto en las modalidades de masculino y femenino. Para la realización de esta fase de los Juegos del Magisterio, los 24 municipios no certificados en educación que administra la gobernación del Cesar se dividió en cuatro zonas. La zona norte, donde la sede es el municipio de Codasi, la zona del centro, la sede es el municipio de Chirigüená, la zona de occidente, la sede va a ser el corregimiento de La Loma, municipio del Paso, y la zona sur se estará realizando en el municipio de San Alberto. Esta fase se estará realizando el primero de junio y el ocho de junio. Esperamos que los maestros de los municipios que clasificaron a esta fase estén acudiendo de manera puntual para que pasen un rato a menos y se diviertan haciendo el deporte. De otra parte, también decirles que el próximo lunes 27 de mayo estaremos realizando en la sede de Aducesar una reunión con participación de los funcionarios de la Fundación Médico Preventiva, los presidentes de las seccionales municipales de Aducesar. También cursamos invitación al secretario de Educación Departamental y al secretario de Educación del municipio de Valledupar, junto con los miembros de la junta directiva de Aducesar Departamental, estaremos mirando cuál es el plan de mejoramiento que va a implementar la Fundación Médico Preventiva con miras a mejorar el servicio de salud a los maestros del Cesar y de esta manera darle cabal cumplimiento dentro de los plazos a los compromisos que fueron pactados en el acta de acuerdo firmada la ciudad de Bucaramanga durante la reunión que se realizó el pasado 17 de mayo. Los compañeros presidentes de las seccionales municipales esperemos que traigan todas las peticiones, quejas y reclamos y las inquietudes que se tengan allá en su respectivo municipio para darlas a conocer a los directivos de la Fundación Médico Preventiva. En este aspecto reiteramos que si pasados los plazos que se establecieron para el mejoramiento del servicio de salud a los maestros y maestras de nuestro grupo familiar en el Cesar, esto no mejora de manera sustancial, estaremos implementando las acciones de manera contundente de paro, movilización y demandas a donde dé lugar para que de una vez por todas se mejore y se reivindique el servicio de salud a los maestros y maestras del Cesar. También decirles que el pasado martes 21 de mayo culminó el periodo de negociación que veníamos desarrollando del pliego de peticiones que habíamos radicado el pasado 28 de febrero a la Secretaría de Educación Departamental. Se logró suscribir un acta y allí pues quedaron establecidos unos acuerdos importantes para el Magisterio del Cesar. También decirles que el pasado jueves 23, después de más de dos meses y medio de negociación, culminó la mesa estatal donde se estableció el aumento salarial para todos los trabajadores del sector oficial, incluyendo al Magisterio. Para el año 2019 tendremos un aumento, los maestros, del 7.5%. En los próximos días el Ministerio de Educación seguramente va a estar expidiendo los respectivos decretos con las tablas salariales y que de manera retroactiva a partir del 1 de enero del año en curso, en el próximo mes nos estén cancelando ya con el respectivo aumento y también el retroactivo correspondiente de los meses anteriores. También decirles que el pasado viernes 24 de mayo en la ciudad de Bogotá se realizó la Junta Nacional de FECODE con el propósito de manera subcinta dar explicación y establecer los alcances de los 36 que firmó FECODE con el Gobierno Nacional el pasado 15 de mayo. Allí se estuvo desarrollando toda esta parte de los acuerdos. Igualmente al final se establecieron unas conclusiones y unas tareas que se van a comenzar a desarrollar en los próximos días. Dentro de esas tareas y conclusiones se quedó a sacar una declaración política donde el gremio del Magisterio a través de FECODE va a tomar una posición acerca de la crisis que está viviendo nuestro país debido a las malas políticas del gobierno del presidente Duque en lo que tiene que ver con la parte social, la parte económica y la parte política desde luego. También se van a realizar reuniones por regiones para tratar el tema de la salud dándole paso al Acuerdo 12 donde se estableció que se va a conformar una comisión integrada por el Ministerio de Educación, FIDU Previsora, FECODE, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, las empresas prestadoras y los sindicatos filiales para hacerle seguimiento a la prestación del servicio de salud al Magisterio. También FECODE va a seguir explorando mecanismos legales para contrarrestar la lesiva sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la inclusión de factores salariales para liquidar la pensión de jubilación. De otra parte, FECODE estará solicitando al MEN una mesa de trabajo para abordar el tema del pago de las primas regionales, entre ellas, por supuesto, la prima de antigüedad a que tenemos un grupo de maestros del municipio de Valledupar. Estará también FECODE con el Gobierno Nacional iniciando la constitución de las mesas de trabajo para la implementación de los acuerdos que fueron firmados. Finalmente, compañeros y compañeras, como siempre, el llamado es a la unidad y que estemos preparados para la lucha de esta manera, seguir exigiendo el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y FECODE. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Escuchemos la opinión de los docentes. Profesor Jorge Luis Rivero Larios, desde CODACI. En esta oportunidad, hablaremos de la SDF Tercera Corte. Pues bien, avanza el proceso tal como está establecido en la resolución 18407 del 2018, el cual estableció el cronograma de la SDF Tercera Corte. Hasta este 27 de junio hay plazo para el cargue del video y su respectiva planeación educativa. De igual manera, decirle a los compañeros que hasta el día 12 de julio hay plazo para el cargue de los demás instrumentos. Por eso exhortamos a los compañeros docentes a no dejar vencer los tiempos establecidos en la respectiva resolución. Decirles también que ya se iniciaron las encuestas para los docentes de secundaria. Hoy ya se están aplicando esas encuestas a los respectivos estudiantes de esos docentes. Los invitamos a estar vigilantes de ese proceso. De igual manera, les informarles que ya el IFES publicó la convocatoria para los educadores interesados a ser par evaluador para esta Tercera Corte. Y el plazo para las inscripciones es hasta el 29 de mayo. Entonces, invitamos a los maestros interesados en participar en la convocatoria para ser par evaluador que el plazo de esta convocatoria vence el 29 de mayo. Pero también decirles que este sistema de la SDF es un proceso tortuoso, desgastante, punitivo. Por eso, hacemos un llamado a nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, para que se luche, para que luchemos por un verdadero estatuto único, en el entendido que llevamos muchos años exigiendo un verdadero ascenso, donde los títulos, el tiempo de servicio y la producción sean los criterios que lo definan, tal como quedó y se aprobó en el Congreso de Paipa en el año 2013. Por eso, le exigimos a nuestra Federación no más SDF y, por lo tanto, exigiremos, lucharemos por un ascenso real a través del Estatuto Único. ¡No más SDF! ¡No más! ¡No más! Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, aquí está el invitado especial. Bueno, el proceso de inclusión se ha venido desarrollando lentamente, ha sido muy paulatinamente, pero se necesitan unos refuerzos contundentes porque en los procesos de inclusión no es como tomar una pelota de béisbol o de básquet, si se espichó la podemos reemplazar, porque en esa parte estamos hablando de personas, latentemente, que necesitan ayuda, que necesitan refuerzo y que necesitan de nuestra solidaridad y de nuestro profesionalismo. Tenemos que tener en cuenta que la educación inclusiva es aquella en donde todos los niños, niñas, adolescentes y adultos, esto independiente de la orientación, de la pertenencia a las comunidades o minorías lingüísticas, política, cultura, reciben un apoyo, reciben una promoción, reciben un desarrollo y un aprendizaje. Y dentro de esto se requiere de un proceso, un proceso vinculante con un enfoque diferencial y con especial énfasis. Y para esto tenemos que actuar en equipo, no solamente es un trabajo del orientador escolar, el orientador escolar hace parte de ese proceso, allí están los docentes de apoyo, los coordinadores académicos, los coordinadores de convivencia, el rector, la comunidad en general, los padres de familia que son portadores activos en lo que se puede generar la eficiencia de un proceso en aras de la inclusión. Estos estudiantes, existen estudiantes con discapacidad a largo, a mediano y a corto plazo, en donde se detectan aquí las barreras físicas, culturales, ambientales, comunitarias, lingüísticas, sociales, y esta puede ser de tipo intelectual, de tipo mental, psicosocial, sensorial auditiva, sensorial visual, sordo ceguera, sensorial voz y habla, sistémicas y múltiple discapacidad. Pero no solamente en ese contexto, también tenemos aquellos que presentan capacidades excepcionales. ¿Qué implica esto? Son los desempeños superiores en las múltiples áreas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y los talentos excepcionales, que son aquellos en donde el niño tiene un desempeño y una habilidad superior. A esto tenemos que hacerle muchos ajustes, porque vamos muy lentamente en todos los entes territoriales y nos falta liderar el trabajo en equipo, en donde Secretaría de Educación, que viene siendo el portador organizacional de todos estos procesos, debe de darle obligatoriedad a las capacitaciones sectorialmente desde las diferentes instancias, porque es un trabajo colaborativo. No podemos hacer un cierre si el coordinador de convivencia no dio un aporte, si el coordinador académico no dio un aporte, si el rector no hizo parte del proceso. No solamente nos podemos conformar con el proceso o el informe que generó el orientador, porque no existiría un cierre de casos fiable, válido y contundente. Pues en esta parte estamos liderando redes de apoyo, redes de orientadores multifacéticas desde diferentes entes territoriales, en donde, por ejemplo, tenemos desde Bogotá, nos acompaña Carlos Borja, tenemos de Barranquilla y Santa Marta, lidera Mildred Medina Escorcia en Valledupar, existen varias redes, pero todos confluimos en uno porque somos un equipo unido, acá en Valledupar, Arcira Vitola, Guadalupe y mi persona Lizania Mendoza. Estamos trabajando de esa forma con el fin de unir las masas, de hacer un trabajo coyuntural, de hacer un trabajo que dé unos buenos resultados y unos buenos frutos, porque estamos hablando de situaciones humanizantes, no estamos hablando de hojas de papel que se las puede llevar el viento, sino que estamos hablando del valor, del valor de la vida de cada uno de los jóvenes, niños y adolescentes de nuestra sociedad. El papel de los padres es indispensable, porque a veces nosotros decimos qué función tienen los procesos coyunturales u organizacionales los digitadores o los secretarios de las instituciones, que a veces dicen que lo haga el orientador o el informe que debe rendir el orientador. No, señores, se trata de un trabajo en equipo. Los secretarios en las instituciones educativas, ellos tienen una ficha, que es la ficha del CIMAT, el Sistema Integral de Matrículas, en donde ellos van a factibilizar si el niño presenta, por ejemplo, una discapacidad. Es como el eje para nosotros, para tener una directriz en los procesos dentro de nuestras instituciones. Ellos ese flujo de situaciones reportadas las van a generar a las diferentes coordinaciones, a orientación y a las diferentes dependencias para que se comience a hacer un trabajo y termine en un cierre definitivo en el contexto educativo. Recordamos algo, a veces a los orientadores se les exige mucho y existe una multifuncionalidad de cosas que quieren ponerles a hacer. cuando hay unos parámetros, hay una parametrización de funciones y debe de haber, en esa lucha estamos, debe de haber una parametrización para la atención a la población educativa, ya que estamos con 4.000, 2.000, 1.000 estudiantes y de pronto el auge de proyección de citas voluntarias y de las remisiones que se dan en el contexto de un departamento de orientación donde existe solo un orientador o un orientador escolar, son 25 personas al día, 25 o más. ¿Y qué es la ayuda que tenemos ahora? Los convenios que ha realizado cada institución y que nos ha ayudado Secretaría de Educación con las diferentes universidades con el fin de que la salud mental del orientador no esté afectada, porque si la salud mental del orientador entra en detrimento, ¿quiénes pueden ayudar a canalizar los propósitos de la salud mental en los jóvenes, niños y adolescentes de esta sociedad? Se quejan los orientadores escolares por la cantidad de trabajo, la sobrecarga laboral que tienen. ¿Cómo vienen dando esta lucha ustedes? Venimos dando una lucha, ha sido arduo, pero desde los diferentes entes territoriales y contextos educativos teniendo en cuenta el flujo de acciones latente y experiencial de cada orientador, vamos recogiendo insumos y vamos demostrando, vamos dirigiéndonos a Secretaría de Educación, al Ministerio y existen casos latentes en donde colegas han sufrido de acoso laboral, de extralimitación de funciones. Se tiene que tener en cuenta las directivas emanadas por el Ministerio de Educación Nacional en donde parametrizan un poco acerca de las funciones del orientador. Sabemos que somos un armazón significativo en todos los procesos de nuestras almas mater, pero necesitamos, solicitamos y pedimos con obligatoriedad que se asuma el trabajo en equipo, que un cierre de los casos o de las citaciones institucionales no las hace solo un orientador educativo. Tiene que ser todo el engranaje de un equipo. En esta parte estamos en esa lucha y queremos lograr el equilibrio porque si logramos un equilibrio, logramos que nuestra sociedad comience a cambiar y que los casos comiencen a minorar, pero no es un trabajo de uno, es un trabajo de todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los casos más frecuentes que se presentan en el ámbito educativo están relacionados con las dificultades en el aprendizaje, problemas emocionales, dificultades en el comportamiento, problemas familiares y sin embargo, hay uno en particular que está siendo más frecuente que es el cutting. El cutting es la autolesión que se practican los jóvenes y adolescentes. Esto lo hacen con el fin de aliviar el dolor emocional por el dolor físico. Sin embargo, hay que recordar que el cutting, cada caso es particular y el cutting está relacionado a muchos factores, entre ellos el abuso sexual, problemas familiares, el bullying escolar y violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen para atender este tipo de casos? Bueno, en el ámbito educativo los protocolos que se llevan a cabo están, inicialmente se realiza una entrevista con el niño, el joven adolescente o con los padres, dependiendo de quién haya llegado primero a la psicoorientación. Luego, se remite a la EPS para que reciba asistencia psicológica por psicología clínica. Sin embargo, en la institución se realizan algunas estrategias para fortalecer la autoestima, la tolerancia a la frustración y la resolución de conflictos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El colegio bechillerato Aníbal Martínez Zuleta del Corregimiento de Zapatosa Cesar está atravesando por una serie de problemas los cuales entre ellos está la falta de aseadoras, de celadores, de un rector y coordinador de planta desde hace dos años. Sus diez salones de clases no dan abaso para la gran cantidad de alumnos quienes se han visto afectados por estas problemáticas las cuales hacen que ellos pierdan clases porque deben hacer el rol de aseadores y de aseadoras. Los profesores de esta institución deben improvisar salones de clases debajo de árboles de mangos y acondicionar oficinas como sala de profesores para salones de clases. Para colmo de males, para los estudiantes de la Aníbal Martínez Zuleta, la batería sanitaria está fuera de servicio y los baños en pésimo estado. A esto se suma también la compra 20 y consumo de drogas alucinógenas de alumnos y embarazos de alumnas que no cumplen los 18 años, según nos manifestó el docente y rector encargado Jaime Vídez. ¿Sabes qué? Venimos desde el año pasado sufriendo la falencia de aseadoras, de cerradores y aquí, por ejemplo, la parte administrativa o sea, somos 800 y pico estudiantes. A medida de tener dos coordinadores y un rector y aquí, o sea, a mí me encargaron de la rectoría y mi vagante quedó, o sea, se complica mucho. Porque siempre uno que está en la oficina mandando informes a la plataforma. Entonces, a veces decidamos la parte de vigilancia porque carecemos de más administrativos. ¿Qué quiere un llamado que le haga a la Secretaría de Educación, a la Gobernación? Pedirle a la Secretaría de Educación que, por favor, se persone de esto. Aquí se necesitan dos coordinadores, lo mismo la psicolentadora. Aquí no tenemos, había una psicolentadora hace años y la quitaron y aquí hay muchos problemas de embarazos a muy temprana edad, problemas de drogadicción. ¡Date de ahí, ve! Una persona experta en la edad para ventilar todo ese problema. ¿Hemos visto las instalaciones y han poco abandonadas? ¿A qué se debe? O sea, las infraestructuras, tú sabes que esto es antiquísimo, se convierte en un peligro. La parte administrativa, eso tiene muchos años. El bloque administrativo, si tú lo observas, un techo puede caer encima. Aquí se amerita que las entidades territoriales sean personas de esto. Los padres de familia y alumnos y profesores le hacen un llamado a la Secretaría de Educación del Cesar y al gobernador de este departamento, Francisco Bayanguerita, para que visiten a este colegio en Zapatosa y le den pronta solución a estas múltiples problemáticas. Sea usted el reportero CNC comunitario de su barrio, envíe su informe al 312-402-5116. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. Presentamos Aducesar Somos Todos. Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. de la voz a tu melanoma Aducear